Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer No nos detendremos, no nos moverán, listo estás aquí Lleva nuestras calles, nos cuida del mar, sueña la victoria, adecuadora No nos detendremos, no nos moverán, listo estás aquí No nos detendremos, no nos moverán, listo estás aquí Lleva nuestras calles, no se va del mar, sueña la victoria No nos detendremos, no nos moverán, listo estás aquí Viviré, no nos moverán, listo estás aquí Viviré, no moriré, con el poder de su nombre Levantaré el lejos, sinoманобы un gran amor Es la razón por la corrupción Un momentoro Un momento плюс Un momentoro Un momento63 Estudamos Levanta sus manos, alguien lo puede celebrar Y goceos por nosotros, vencerás ni llevas Su reino es la bestia, no será movido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Y Dios es por nosotros, vencerás ni llevas Su reino es la bestia, no será movido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Y Dios es por nosotros, vencerás ni llevas Su reino es la bestia, no será movido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Y Dios es por nosotros, vencerás ni llevas Su reino es la bestia, no será movido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Y yo lo gritaré, gritaré Y viviré, no moriré Y viviré, no moriré Y yo lo gritaré, glitaré Incluso tu nombre yo levantaré Teclado hoy, salvo soy Soy Jesús Oh. 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 ¡Jaleluya! Vamos a ir despacito, no vamos a correr mucho, o por lo menos yo quisiera no correr mucho, sino más bien ir despacio. No sé si la palabra es terminando, complementando lo que estábamos predicando anoche. La idea, el objetivo que uno se plantea antes de predicar o antes de hacer un sermón, uno se plantea objetivos. Y parte de mis objetivos esta mañana, es mi tesis de trabajo esta mañana, es probar con el texto de la Biblia y ojalá después con nuestra propia vida, que Dios es un Dios que es capaz de prosperarnos a pesar de las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando. Dios es un Dios muy capaz de prosperarnos a pesar de las circunstancias difíciles que estemos pasando. La escritura dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esa es la voluntad, ese es el deseo de Dios. De modo que cuando nosotros por cualquier motivo familiar, laboral, de pandemia, de crisis, de falta de ideas, estamos viviendo por debajo de ese nivel. Yo creo que la primera, la primera, gracias, la primera frente de batalla que nosotros debemos tener es levantar nuestro propio nivel, nuestro propio nivel de deseo, de hambre por cumplir la voluntad de Dios. En el ámbito evangélico es muy normal decir, bueno, si la voluntad de Dios es que oremos, entonces hermanos los invito a que vengan a orar el martes. Si la voluntad de Dios es que le alabemos, le cantemos, entonces les invito a que comencemos a aplaudir fuerte, a danzar mientras los hermanos de la música están ministrando. Bueno, pues que la voluntad de Dios también es que vayamos dejando atrás nuestras cuitas económicas, nuestras circunstancias difíciles, nuestras escaseces y nuestras necesidades. La escritura dice que te acordarás de tus miserias como aguas que pasaron. O sea, que el plan de Dios es que nuestras necesidades y nuestras escaseces pasen. Y yo quiero utilizar el Evangelio de Marcos en un texto muy conocido. Es el texto de la multiplicación de los peces y los panes. Marcos capítulo 6. Les voy a contar que hace como 40 años papi predicó este sermón. El hermano Yamil predicó este sermón en la hacienda del rey, en Moravia. Y durante todo el sermón predicó de la multiplicación de los pases y los penes. Todo el sermón se lo echó enredado y no pudo enderezarse nunca. Así es que vamos a tratar de hacerlo un poquitico mejor, más para todas audiencias, no solo para adultos. Andan serios, serias otra vez. Marcos 6.35 dice Al final de este texto, en el versículo 44, nos vamos a dar cuenta que había una multitud enorme siguiendo a Jesús. Había más o menos 5.000 hombres, solo varones. Había 5.000. Y algunos teólogos y gente que le gusta estudiar estos recovecos de información han asegurado que posiblemente esta es la oportunidad en la que Jesús tenía una audiencia más grande. que es la vez en la que más gente le estaba escuchando. Y hay cálculos que van desde 20.000, 15.000 personas. Los más reservados aseguran que unas 15.000 personas, los más aventurados aseguran que unas 23.000 personas estaban siguiendo a Jesús aquel día. Aquel era un día en el que los discípulos habían vuelto después de estar ministrando durante semanas fuera de casa. Y nos dice el Evangelio en los versículos anteriores que no habían tenido tiempo algunos días, no habían tenido tiempo ni de comer, ni de almorzar, ni de cenar. Porque la multitud de gente con necesidades se aproximaba a los discípulos y ellos los ministraban. Ahora los discípulos vuelven a Jesús y le traen su reporte. Y entonces Jesús les dice vamos a un lugar desierto, a un lugar apartado para que ustedes descansen. Pero la multitud se dio cuenta de hacia dónde iba Jesús y se les adelantó, dice el Evangelio según Marcos. Y de modo que cuando los discípulos llegaron para descansar había 20 y tantas de miles personas esperando al Maestro para que les ministrara. ¿Se puede imaginar el estado de cansancio de los discípulos? ¿La frustración de los discípulos? ¿El enojo de los discípulos con la gente? ¿Qué gente tan impertinente? ¿Qué gente tan necia? Les hemos estado ministrando durante semanas. Ahora lo que queremos es descansar un ratito. Un ratito es lo que queremos descansar. Comer. Y la gente viene. Y no solo es que la gente viene, sino que estuvo allí todo el día. Es una multitud enorme. Y Jesús se sienta a enseñarles. Jesús que le había dicho a sus discípulos vengan para que descansen ahora se sienta a enseñar a la multitud. Y el culto se alarga. Y el sermón se alarga. Y pasa el mediodía y no hay corte para almorzar. Y pasan las dos de la tarde y no hay corte para tomar café. Y comienza a oscurecer. En medio de un lugar desértico. En medio de un lugar árido. En medio de una noche oscura, evidentemente, que se cierne sobre los discípulos y sobre la multitud. Y Jesús sigue enseñando. Y Jesús sigue hablando. Entonces los discípulos, esto no lo dice el texto, lo dice la malicia indígena mía. Los discípulos hacen una reunión mientras Jesús está enseñando. Los discípulos van atrás. Y se dicen los unos a los otros. ¿Qué hacemos, brother? La gente no se va. Hay hambre. Judas, usted tiene hambre. Pedro, usted tiene hambre. Juan, usted tiene hambre. No, estoy partido. Estoy pegado. El hambre es grande. La necesidad es grande. Aquí no hay ni sodas, ni taquerías, ni expreses. ¿A dónde mandar a traer un pan a escondidas? ¿Dónde mandar a traer unos tacos? Aquí no hay nada. Tras de eso Jesús nos trae a este peladero. Nos trae a este lugar de descanso. Uno hubiera pensado que nos iba a llevar a Dominical, a Uvita, a Jacob. Pero no, nos trae a este lugar desértico. Mire que lo dice el versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. Abro paréntesis, no es mi tema esta noche, esta mañana más bien, pero no sé si le ha sucedido que en algunas oportunidades parece que usted tiene la mayor necesidad de descansar. Parece que usted tiene una necesidad financiera, parece que usted tiene una necesidad familiar. Se acerca a Jesús y Jesús en vez de darle el descanso que usted cree que quiere, el descanso que usted cree que necesita, más bien se lo lleva para un lugar donde las condiciones son peores. Así estaban los discípulos y hacen una reunión y dicen, ¿qué hacemos con Jesus? Porque el hombre sigue hablando. Entonces yo supongo, yo solo supongo, por malicia, que Pedro se ofrece y dice, de yo voy. Y Jesús está enseñando a la multitud y Pedro se le arrima y dice, disculpe señor, disculpe un momentico si son tan amables. Ya, ya, señor. El lugar es desierto y la hora muy avanzada. Nosotros estábamos hablando, o sea, el sermón está precioso, señor. ¿Qué serie de sermones te estás predicando? Señor, pero el hambre, el cansancio. Versículo 36. Y con todo el amor le dice, vea lo que le pide. Despídelos. Señor, que se vayan, ya está bueno. Despídelos. Queremos comer, queremos descansar, despídelos. Para que vayan a los campos y aldeas alrededor donde les dé la gana, porque se vayan. Si usted viera lo que yo entiendo a los discípulos. Señor, que hagan lo que les dé la gana con su vida, porque la hagan largo. Despídelos. Y que compren pan, pues no tienen que comer. Ahora, yo, mi malicia indígena, sospecho que a los discípulos no les importaba tanto que no hubiera que comer para la gente como que no hubiera que comer para ellos. Porque la gente está recibiendo, Jesús está predicando y ellos están atrás confabulando. No, es que esto es un relajo de verdad. O sea, ¿cuánto va a durar este culto? Realmente, o sea, es que el calor, ¿cuánto va a durar este culto? Y ya se va a hacer de noche y aquí hay un montón de padres irresponsables que trajeron los chiquitos, que trajeron la familia, que andan detrás de Jesús. No, y es que está bueno, pero ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y Jesús que lleva todo el día, toda la mañana, toda la tarde, enseñándole a la gente, ahora se vuelve y le va a dar una lección a sus doce discípulos que los marcó de por vida. Tanto así, que Pedro se lo contó a Marcos, Marcos lo escribió y dos mil y tantos años después, aquí estamos ustedes y yo, hablando de la lección que Jesús le dio a los discípulos. Y toda esa introducción es para decirle que esto tiene que ver con sus finanzas y con las mías. Y con las finanzas de esta iglesia, evidentemente. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y a la respuesta de Jesús, versículo 37, respondiendo, Él les dijo, ¿qué les dijo? Dadles vosotros de comer. ¿Qué desafío? Dadles vosotros de comer. Yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa esto. Vemos a alguien en necesidad, vemos a alguien padeciendo hambre, vemos una necesidad en la iglesia, vemos una necesidad en la familia, vemos una carencia en nuestros hijos, vemos una carencia en nuestra relación. Y oramos y le decimos, Jesús mira a mi esposo, Jesús mira a mi esposa, Jesús haz algo con mis hijos, Jesús haz algo con el pastor, Jesús haz algo con las ovejas, Jesús mira que haz algo con el país. Jesús mira que hay mucha necesidad, Jesús mira que estoy pasando por un mal momento, Jesús mira que mi esposa no me hace caso, mira que mi esposo me da mala vida, mira que mis hijos están descarriándose. Jesús, 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 Jesús y Jesús se vuelve y nos dice a nosotros, denles ustedes de comer. Yo creo que nosotros tenemos que aprender en primer lugar como un principio escriturario de nuestra vida financiera que nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra vida. Jesús, Jesús mira mis finanzas, Jesús mira mis necesidades, Jesús ayúdame a pagar en el Banco Popular, Jesús ayúdame a pagar en el Banco Nacional, Jesús ayúdame a pagar las ollas, Jesús ayúdame a pagar lo que saqué en el gallo Goyo, Jesús ayúdame a pagar lo que saqué en Goyo Goyo, Jesús ayúdame a pagar la tarjeta de crédito. Y el Señor se vuelve y nos dice, comience a hacer abonos usted y pague lo que debe usted porque no le voy a seguir alcahueteando ese estilo de vida. El primer principio para crecer financieramente es aceptar la responsabilidad de donde yo estoy. Los discípulos ven la necesidad, Jesús lo que está viendo es una multitud a la que hay que ministrar. Los discípulos ven la necesidad y ahora quieren que Jesús, que está haciendo otra cosa, pare lo que Él está haciendo para ir a atender la necesidad de ellos. No sé si me explico, si de verdad me explico. Y Jesús les dice, ah, ah, denle ustedes de comer, usted vio la necesidad, son sus hijos, es su esposa, es su esposo, es su casa, son sus deudas. Hace más de dos mil años, ¿qué digo dos mil años? Hace más de dos mil años la Biblia dice, y no debáis a nadie nada. De modo que todos y cada uno de nosotros que nos ufanamos de utilizar nuestras tarjetas de crédito hemos estado faltando a la palabra de Dios. Y después le decimos, Señor, tú que estás bendiciendo a los chinos, tú que estás ministrando a la multitud, para un momento porque yo tengo una necesidad. Porque mi familia tiene una necesidad en la que yo me metí, dicho sea de paso, Señor. Y queremos llevarle a Jesús lo que nosotros estamos viendo. Señor, cambia a mis hijos, hermano, pero nos da miedo llamar a los chiquillos y sentarlos y decirles, de aquí en adelante el que paga el baile manda la fiesta. Y como yo pago, yo digo, ¿cómo se vive en esta casa? Hay pastores que se enojan. Y vivimos en la extraña época en la que los padres le tenemos miedos a los hijos. Vivimos en la extraña época en la que los mocosos estos nos dicen qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir. Vivimos en la extraña época en la que los carajillos le pueden decir a uno qué, para dónde y cómo y de qué manera. Y después cuando se nos salen de las manos, o sea, nunca los tuvimos en las manos, oramos y le decimos, Señor, haz algo con mis hijos. Dele a usted de comer. Usted los tuvo, usted los malcrió y ahora usted va a ver cómo los endereza. Amado, tenemos que aprender a tomar decisiones orientadas a la prosperidad. Tenemos que aprender a tomar decisiones orientadas a la paz. Tenemos que aprender a ser intencionales. A esto le vamos a llamar el principio de la intencionalidad. Termine la frase. Intencionalidad financiera, intencionalidad amorosa, intencionalidad espiritual. Intencionalidad familiar, el principio de la intencionalidad. Jesús dijo, a ver, yo empiezo y ustedes me terminan el versículo, ¿está bien? ¿Está de acuerdo? Al que busca, encuentra. Al que toca, y al que llama, lo dijimos mal, pero no importa. El principio queda claro. O sea, hay que ser, hay que tocar, hay que buscar, hay que llamar. No dice, al que ora, le llega. Eso lo dice Facebook, pero usted a Facebook no le haga caso. En particular a las cosas que usted publica, no les haga caso. Son mentira. El principio de la intencionalidad lo que establece es que si usted quiere pasar a un siguiente nivel financiero, va a tener que hacer sacrificios en el nivel financiero en el que está. El principio de la intencionalidad dice que si usted está orando para salir de deudas y lo animo a que lo haga, martes a las 7 de la noche puede venir y oramos juntos y juntas para que salgamos todos y todas de deudas, pero también tiene que parar de estar enjaranándose cada semana y tiene que empezar a hacer abonos extraordinarios a lo que debe. Ese es el principio de la intencionalidad. Jesús les dice a los discípulos, ¿ya vieron una necesidad? Hágalo usted. Hágalo usted. Llega a decir el Salmo 1. ¿Se sabe en el Salmo 1? Déjenme ver la mano si se sabe el Salmo 1, si cree que se lo sabe. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, vamos, termine conmigo, ni en silla de escarnecedores y asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que qué, y todo lo que qué, y todo lo que qué, hay que hacer algo para que Dios prospere lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer algo en virtud de aquello que queremos y todo lo que hace será prosperado, pero hay que hacer algo, algo hay que hacer. Si usted está orando por un crecimiento financiero, si está orando por pagar lo que debe, si está orando por un cambio laboral, si está orando por lo que sea, es que si está orando por pareja, lo que no se anuncia no se cuende. Hay que hacer algo, a esto le vamos a decir el principio de la intencionalidad. Hay que ser intencionado para que Dios bendiga lo que viene en nuestras manos. Tenemos que traer algo en las manos, parece una verdad de repetitivo, una verdad de perogrullo. Pero es elemental y todo lo que hace será prosperado. El Señor le dice a los discípulos, ya vieron una necesidad, suplanla ustedes, yo estoy predicando, yo estoy enseñando. Y la gente no me está pidiendo pan, la gente me está pidiendo más enseñanza, son ustedes los que quieren pan. Son ustedes los que están cansados, son ustedes los que están presionados. Y yo no les estoy pidiendo que hagan nada de más. Versículo 37. Respondiendo, Él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Ha venido alguna vez al culto y ha dicho, qué barbaridad, es que no hay papel higiénico en el baño? Trae tu papel higiénico. Además, traigo un paquete de 24 y lo pone ahí. ¿Ha venido alguna vez al culto y ha dicho, Dios mío, qué son estos calores a los que lo somete la gente aún? Bueno, hagamos una cosa, averigüe cuánto valen los aires acondicionados para un lugar como este. Y va a ver que va a disfrutar el calor con un gozo. Usted se va a deleitar en esto, es decir, bendito mi Señor por el trópico. Le voy a dar un consejo a las personas que trabajan acá en oficinas. Nunca se quejen su oficina de algo que usted no está dispuesto o dispuesta a ayudar a solucionar. Porque si no, lo único que está haciendo es eso, es quejándose. La respuesta de Jesús y la actitud de los hombres y mujeres cristianos que trabajamos con otras personas no es quejarnos, es ofrecer soluciones con nuestras manos de primero. Bueno, así no les guste. La actitud del enemigo es quejarse. La actitud de los hombres y las mujeres que tienen un principio de vida operando en ellos, o sea, el Espíritu Santo operando en ellos y en ellas. Es decir, esto es lo que yo creo que hay que hacer y yo quiero ser parte de la solución, no de los problemas. ¿Alguna vez ha orado por la familia? Que tiene necesidad. Darles vosotros de comer. Entonces agarre un poquitito del arroz suyo, de los frijoles suyos, una lata de atún, un paquete de macarrones, una barra de numar y llévesele. Esa es la actitud, eso es lo que está diciendo Jesús, ya vio la necesidad de él y usted. Darles vosotros de comer. Y ojo, los discípulos que no se quedan callados, a diferencia de ustedes, ellos le dijeron que vayamos. Es que me pusieron este micrófono y no puedo gritar, pero haga de cuentas que estoy pegando un grito. Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer. No, Jesús no les dijo eso. Jesús no les dijo, ¿cómo? Pero ellos de una vez se les para el pelo, se les contrae la matriz, las trompas de falopio, se les hace un grito. Que vayamos nosotros y compremos pan. Que ustedes, ahora que dije lo del aire acondicionado. ¡Ah, caramba, qué bonita cosa! Yo vengo, canto, aplaudo, me quedan las manos rojas de aporrearme las manos. Cuando es que levante las manos, se me va la sangre y los brazos me duelen y me pican. Cuando es que aplauda, me las aporreo. Y también quiere que yo traiga el papel higiénico. ¡Ah, no, no, un momento, un momento! Yo creo en mi Señor, pero ya eso es manipulación. ¿Qué? ¿Que venga yo temprano y ayude a acomodar sillas? ¡Ah, no, 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 no! Yo tengo una vida. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Que venga yo el sábado temprano con un rastrillo y rastrillar hojas? ¡Jamás, no! En mi día de descanso, bastante hago con venir en la noche. ¿Y por qué es el culto más corto? Y no hace este calorón. ¿Sí ve la actitud de los discípulos? ¡No! Yo estoy pidiendo que Dios me prospere. Ahora este chavolo se pone a decir que yo ahorre. ¡Que yo ahorre! ¡No, si eso a mí no se me da! ¡Si supiera ahorrar, no oro! ¡Están muy serios hoy! ¡Que haga bonitos, extraordinarios! ¡No, lo que yo estoy pidiendo es un milagro! ¡No! Dijo mi abuelo Víctor. Ya estábamos en la casa y llegó un señor de Copia Alianza. Cuando nosotros estábamos, éramos todos chiquillos, pero estábamos en la casa. Llegó un señor de Copia Alianza y dice, Don Yamil, sí, ya sale mi tata. Y dice, Don Yamil, mire, qué pena. Es que vengo a comentarle que su papá sacó una refrigeradora hace seis meses y no nos ha hecho un solo abono. Y ahí lo puso a usted como garantía. Entonces mi tata fue, pagó la refri y de inmediato nos montó a todos al carro y nos fuimos para la casa de mis abuelos a pegarle una gritada. Se acostumbra familiarmente ahí. ¡Mi tata, pero cómo es posible! Y se queda Víctor así yendo y le dice, Qué increíble, Yamil. ¡Te la fueron a cobrar! Sí, yo creí que se les había olvidado, pensé que era un milagro. Y tengo más historias de esas, pero hay una gente que no le gusta, que se ofende. Tienen una imagen un poco rara del pastor Yamil y su familia. ¡Los discípulos se escandalizan! Yo, señor, ¿usted quiere que yo sea parte de la solución? ¡No, yo estoy orando para que el Espíritu Santo transforme a mi esposita! En la noche ya está dormida y yo me levanto y le pongo aceite en la plantica de los pies y la ungo para que el Señor la cambie y la transforme. ¿No será mejor cambiar nuestra conducta y si no nos gusta el fruto que nos estamos comiendo, cambiar la semilla que estamos sembrando? Es que nosotros somos parte del problema y Dios quiere que seamos parte de la solución. Financieramente, familiarmente, económicamente, matrimonialmente, eclesiásticamente. No existe un solo problema en el que usted y yo hayamos sido, o estado, o estemos, en el que nosotros no hayamos sido parte del problema y no tengamos que ser parte de la solución. Los discípulos pegan un brinco y dicen, ¿que yo vaya a comprar pan para esta gente? ¡Ah! ¡Ah! ¡No va a pasar! Y aquí vamos viendo cuál es el verdadero problema de nuestras circunstancias económicas, familiares y sociales. No estamos dispuestos a cambiar, queremos que Dios cambie a la otra gente. Recuerde que estoy hablando de dinero, aunque no parezca. Los discípulos le dicen a Jesús que haga algo con la otra gente. ¿Qué le piden que haga? Despídalos, que se vayan a donde quieran, aldeas, ciudades, pueblos, donde les dé la gana, pero que se vayan. Yo creo que así oramos nosotros, Señor, transformala, transformalo, cámbialos, hazles lo que quieran hacer, lo que querrás transformar en un elefante, en una tortuga, Señor, en lo que se te ocurra, pero hazles. Y el Señor vuelve a la glópea y dice, no, es que es con vos. ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto de sermón! Yo no sé cuántos años de años oré yo pidiendo ir al Señor, Señor, sácame de deuda, Señor, ayúdame, Señor, prosperame, Señor, mira lo que me pagan estos deseos de la iglesia, Dios mío, ¿cómo es posible? No, eso nunca lo haré así. Cada día más enjaranado, cada día más endeudado. Hasta que un día Dios en su misericordia empezó a enseñarme patrones. No patrones para ir a pedir trabajo, sino patrones de conducta orientados a la pobreza. Patrones de conducta orientados a tener deudas siempre. Patrones de conducta orientados a perpetuar ciclos de ruina y de pobreza y de miseria. Y llevo 40 años viviendo de esta manera y hasta aquí no ha servido. Vamos a ver cómo hacemos. Si cambio yo, tal vez cambian las circunstancias. Y sí, sí, efectivamente sí, porque el frío no está en las cobijas, no son los demás. Pero los discípulos no quieren cambiar, eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos, si yo le digo que este próximo martes vamos a estar orando por finanzas, que traiga una lista de deudas y que las vamos a ungir con aceite para destrucción de toda fortaleza, de ruina, hasta visitas trae. Pero si le digo lo que le voy a decir honestamente y honradamente, vamos a venir a adorar a Dios, a cantar un ratico y a decirle Dios gracias por lo que nos ha dado y que nos transforme a nosotros. Cuidado y más bien me falta de los que sí vienen. Porque los discípulos brincan, brincaron estos y brincamos nosotros. ¿Qué? ¿Que cambie yo? No, pero usted no me está entendiendo que estoy orando por la mujer. ¿Qué? ¿Que cambie yo? Pues usted no está entendiendo que estoy orando por mis hijos. Todavía no he llegado a la parte de lo que quiero predicar. Y él les dijo, versículo 34. Digo, no, ¿qué es esto? Ah, caray, 38. Es que con lentes es diferente esto. Versículo 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y como Jesús conoce a sus discípulos y los requetevagos que somos, les dice, y dívedlo. Vaya y vea. No bate. Y al saberlo le dijeron, o sea, aquí se le he corrido, pero aquí debemos imaginarnos que Jesús le dice a la gente, disculpe un momentico, ¿cuántos panes tienen? Que es la jodedera. Y seguro Pedro se volvió con cara de, como ¿cuántos panes? Vaya y cuenta qué es lo que tienen y después viene. Hermano, así es como cuando uno va a consejería. Un mes la gente jodiendo para que uno le dé una cita. Le da a uno la cita y se sientan y dicen, no sé por dónde empezar. Entonces dan ganas de decirle, y dívedlo. Y cuando lo sepáis, volvedlo. ¿Eso es lo que le dijo Jesús? Y dívedlo. Aquí hay otro principio financiero. Recuerde que estoy hablando de dinero. No traigamos nuestros asuntos a Jesús si no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que plantear. Señor, sácame de deudas. Imagínense el extraño caso que el Señor le contestara a uno y le dijera, ¿cuánto debéis? Suponiendo que habla así. ¿Cuánto debe? Ah, Señor, no lo sé. Y dívedlo. Les voy a contar una afición que tengo extraña. Bueno, les voy a contar varias. Una de ellas es que veo cantinflas compulsivamente. Veo películas de cantinflas, me las sé casi todas de memoria. Me preparo para reírme cuando hay que reírse. Porque es extraordinariamente bueno cantinflas. Pero solo las películas a blanco y negro. Las de a color no me gustan. Y entonces, bendito Dios por YouTube. Porque paso viendo, en los raticos libres que la iglesia me da, paso viendo cantinflas. Pero otra obsesión que tengo, no es obsesión, pero otro gusto así extraño que tengo, es que apenas termina el culto de los sábados, me voy para la casa levantado a ver kilos mortales. Y yo viendo aquella gente tan gorda, digo, no, si estoy hecho un ken. Me dan unos levantonazos de autoestima. Con la gente que tiene que bajar 100 kilos. Lo mío es nada. Esta panza es nada. Ahora, me voy a meter aquí para que se esconda. Pero una cosa que ha capturado mi atención, es que cuando estos señores o señoras van a la primera cita, ninguno sabe cuánto pesa. Les pregunto, ¿usted cuánto pesa? No sé. Van y los pesan. Para poder llevar un control, hay que saber cuánto daño hay. Económicamente es exactamente lo mismo. Siéntese y haga una lista de qué debe usted, desde lo que le debe al pulpero, lo que le debe a la familia, lo que le debe a sus papás, lo que debe en el banco, lo que cada una de sus deudas y a qué interés la está pagando. Haga una lista detallada y específica y ahora sí ore. Y después de eso el señor le va a decir, ve y paga tú. Dadle vosotros de comer. Pero digamos, antes de que vaya a molestar al señor que está ocupado, sepa cuál es el estado de su situación. Señor bendíceme, es que no sé ni cómo. Ay Dios, ni el señor. Pues el señor sí sabe, pero no cómo usted cree. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dívedlo. Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces. ¿Cuál es el estado real de su situación? Conozca su realidad. Sepa qué necesita, qué tiene y qué no tiene. Sepa y conozca cuánto le queda a usted de dinero después de su salario y después de honrar sus deudas. Después de comprar las necesidades básicas para su casa. ¿Cuánto le queda? ¿Cuál es su capacidad real de vida? Si le quedan cinco mil pesos por quincena, su vida no es real. Su estado financiero no es realista. Va a tener que entrar en una serie de cambios y situaciones difíciles. Bueno, pero no me voy a adelantar. Versículos 39 y 40. Dice, una vez que los discípulos se van y se asesoran de qué tienen y qué no tienen. Dicho sea paso, no tenían nada. Uno de los textos paralelos nos cuenta que el hermano de Pedro, Andrés, se topó con un chiquillo que andaba haciendo mandados y le dijo que Dios necesitaba la ofrenda que él andaba ahí en la bolsa. Y le entregó, el chiquito le entregó los peces y los panes. Y entonces, ahora vienen y dicen, tenemos. Tenemos cinco panes y dos peces. No tenían nada. Los quitaron un chiquito que iba pasando. Que dicho sea de paso, yo casi estoy seguro que este milagro sucedió para que al chiquillo no lo cascariaran. La misericordia de Jesús era para que al chiquito no se lo sonaran en la casa cuando llegaba sin lo que él mandaba. Y le dice, tenemos cinco panes y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Este segmento del sermón va dedicado a la gente que habla tanto del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me guía y que yo no sé lo que hago, pero el Espíritu me lleva. Ojo Jesús dando órdenes. Ojo Jesús a punto de hacer un milagro. Ojo Jesús a punto de que el Espíritu Santo se mueva. Porque ustedes saben qué es lo que pasó aquí, ¿cierto? Una multiplicación. Pero ojo Jesús a punto de que pase algo sobrenatural. Pone orden. Y mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento, o sea, en grupos de cien y en grupos de cincuenta. ¿Por qué de cien y por qué de cincuenta? No sé. Pero había unos grupos de cien y había otros grupos de cincuenta. Jesús no hace el milagro hasta que no haya una estructura ordenada. Que pueda sostener el milagro. Y lo que usted haya echado en la ofrenda vale lo que le acabo de enseñar. Jesús no hace el milagro hasta que haya una estructura ordenada que pueda sostener el milagro. Jesús va a multiplicar esos panes. Jesús va a multiplicar esos peces. Jesús le va a dar de comer a todos. Pero si lo hace en el orden que hay en medio de toda esa masa. Recuerde que le dije que hay casi veintitrés mil personas. Se supone o veinticinco mil algunos. Y algunas lo dicen así. Lo que va a haber es una estampida. Lo que va a haber es muertos. Lo que va a haber es un montón de hermanos evangélicos agarrando a dos manos en vez de solo una. Lo que va a haber es un montón de gente pisoteando a otra gente. Y Jesús sabe que ese milagro se va a transformar en algo terrible. En algo que va a traer confusión, muerte y mal ruina. Y por eso no hace el milagro hasta que no haya orden que pueda sostener el milagro. Y al que sepa entender, entiéndalo para su propia vida. Hay cosas por las que nosotros oramos que no vienen porque Dios en su misericordia si nos las da, nos mata. No porque Dios no escucha, no porque no es el tiempo de Dios, ninguna de esas diatrabas evangélicas. Sino porque nosotros no hemos creado las condiciones humanas para que esa bendición llegue a nuestra vida. Pastor, no, es que Dios hace las cosas como Él quiere. Dios hace las cosas como Él quiere. Y Él quiere hacerlas con orden. Si usted va y lee el relato de Génesis, Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1 es Dios trayendo orden al caos. Si usted lee aquí el 37, el valle de los huesos secos, es Dios trayendo orden al caos. Dice que cada hueso se juntó con su hueso. Tenemos carro, tenemos moto. Bueno, pues empecemos desde enero, un ahorrito chiquitito, útil y capaz de pagar el marchamo a fin de año. Y Dios, el otro año quizá nos dio un carro más grande. Porque ya vio que hay un orden donde Él puede poner más recursos y van a ser sostenidos y no se van a desperdiciar. Tenemos una casita nueva o estamos recién comprando casa. Comencemos un ahorro antes de que la casita esté mala para tener el dinero, para pintar el techo, para arreglar goteras, para un montón de cosas que se van a necesitar de aquí a cinco años. Cuando las cosas llegan, no vamos a necesitar milagro porque Dios nos ha ido dando poco a poco los recursos para poder suplir aquella necesidad. Tenemos deudas exorbitadas. Agarremos aquellos bienes que debemos y vamos y los devolvemos. Vayamos al banco y le parqueamos el carro enfrente, lo llevamos lavadito, lo llevamos bien bonito, sin chuicas ni chunches. Entramos y le decimos al gerente o a la gerente con las llaves en la mano, tome aquí y le entrego. Yo no puedo, la verdad he sido un irresponsable y ustedes también por prestarme plata. Si saben cómo soy, ¿para qué me prestan? Tuve que mentir en tres de las declaraciones que traje y ustedes no se dan cuenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos créditos tenemos nosotros? Yo tuve así. Ya no porque estoy manchado en su jefe y no me han fiado ni en la pulpería, pero yo tuve créditos así, que había que hacer constancias mentirosas. Y uno ora para que Dios lo bendiga. ¿Cómo lo va a bendecir a Dios a uno si uno desde que va de entrada va mintiendo? ¿Cómo? Pastor, fue una bendición, me abrieron las puertas, es el diablo abriéndoselas para esclavizarlo con deuda. Eso no es Dios. Si usted entró mintiendo, eso no es Dios, no es el Espíritu Santo. No busque donde no hay. Orden en el caos, para que haya estructura. Hay algunos de nosotros que tenemos un desorden en casa. Muchos de nuestros recursos se van en caprichos de los chiquillos. Y caprichos, no necesidades. Muchos de los pleitos matrimoniales no son ni por ellos, no por los carajillos. Cuando digo carajillos, entiéndase gente de veinte y tantos años. Que ahora está de moda que los carajillos no se vayan de la casa. Yo no sé por qué. Con lo lindo que es vivir solo. Es una belleza vivir sin los papás. Una cosa, pero una cosa bella, linda. Se lo digo yo. De moda que los carajillos viven hasta los treinta años entre la casa con los papás. ¿En dónde se ha visto semejante nivel de inutilidad? Eche pa' la calle y vaya y viva. Averigüe cómo es. Sepa lo que se siente pagar recibos. Sepa lo que se siente andar en bus. Padres que nos hemos transformado en Ubers. Que si me puede llevar, que si me puede traer. Sí puedo, pero no quiero más. No más. En español no sé cómo se dice, pero en francés se dice no me da la gana. No me invitan a la fiesta, pero la tengo que llevar, la tengo que traer. Ya veo. Orden en el caos. Carajillos de veintitantos años haciéndole berrincha a uno porque no le compra la camiseta que ellos quieren. Orden en el caos. Adultos comportándose como niños y como niñas. Sacando tarjetas de crédito para comprar bobadas que no necesitan. Orden en el caos. Empresas que tienen un montón de empleados que no se sabe qué están haciendo entre todos o entre todas. Orden en el caos. Lo sentó en grupos de cienes y en grupos de cincuenta puso orden para que la gente no se mate. Ahora mal que viene esta gente, los discípulos tontos no eran, esta gente tenía hambre. Habían estado todo el día ahí detrás de Jesús y ya venían de camino. Posiblemente ya habían consumido el gallito que llevaban. Los discípulos tontos no son. Y si tienen hambre en ellos, hambre ellos, la gente también debe tener hambre. Si usted sabe, esa gente cuando empieza a ver que hay pan. Y que están repartiendo pan. Y a este gentío uno lo que piensa es que se va a acabar. Entonces que me den rápido. Versículo cuarenta y uno. Y de este versículo es del que yo quería predicar. Son las diez y quince. ¿Ustedes me regalan un ratito más? Sí, de verdad. Si no, se pueden ir libremente. Versículo cuarenta y uno. Entonces tomó los cinco panes. Bueno, entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Los panes y los peces los dejamos hace un ratico en manos de los discípulos, ¿cierto? Ahora los peces y los panes los tenemos en manos de Jesús. O sea que aquí pasó algo. ¿Qué pasó? Los discípulos le dieron a Jesús los recursos. Si nosotros queremos vivir una transformación financiera. Si nosotros queremos vivir una real transformación en la historia de nuestra familia. Si nosotros realmente queremos marcar un antes y un después en nuestra historia familiar financiera. Tenemos que aprender que no es a pura fuerza de voluntad. Que si bien es cierto hay mucho que nosotros tenemos que hacer. Antes de todo hay que poner nuestros recursos en manos de Dios. El mundo te va a ofrecer un montón de soluciones. No pagando impuestos, robándose, cobrando de más, no devolviendo, guardando una maletica durante un año y al año hay que devolverla. Una serie de formas. Pero si nosotros realmente queremos cambiar el panorama, el mapa, la geografía financiera de nuestra familia. Tenemos que aprender que aunque si es cierto, como dije en el punto anterior, hay mucho que nosotros debemos hacer. Debemos hacerlo siempre después de haber puesto todos nuestros recursos en manos de Dios. Recursos es tiempo. Recursos es actitud. Recursos es dinero. Recursos es familia. Nuestros recursos primero deben estar en manos de Dios. Nosotros ponemos orden, pero luego ponemos nuestros recursos en manos de Dios. Primero tomamos el salario y lo bendecimos y oramos por él y tomamos el diezmo y lo entregamos al lugar donde Dios haya hecho habitar allí su nombre. Ay, iba mal y ahora va a hablar de los diezmos, esto viene a peor. Igual que los discípulos pegando gritos. ¿Qué? ¿Que saque yo los diezmos? Dios es el único elemento en toda la vida cristiana que no se hace por fe. Si usted cree que diezma por fe, permítame corregirle. Nosotros no diezmamos por fe, diezmamos por un proceso de prueba y error. Lo dice Malaquías, capítulo 3. Probadme ahora en esto. A ver si no abro yo las ventanas de los cielos. Y derramos sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. Probadme. Oramos por fe, cantamos por fe, adoramos por fe, diezmamos por prueba y error. Más bien en este caso por prueba y acierto. ¿Cómo hago yo para que los panes y los peces que yo tengo aquí, que no son suficientes, ni para mí, alcancen para alimentar la multitud más grande que ves alguna? Escuchó a Jesús, lo pongo en manos de Dios. Dios es un patrono tan cargador. Aquí hay mucha gente que son vendedores y vendedoras o que trabajan por comisión. Una comisión normal, normal, normal puede ser del 10%. Una muy buena comisión puede ser del 15%. Dios es un patrono tan carga, tan carga que nos deja trabajar con el 90% de comisión. El 10% es de él. El resto del 90% es de nosotros. Esa es mi comisión. Esa es tu comisión. El 90%. Pero el 10% es del patrón. Si usted quiere marcar un antes y un después en su familia, reúna a sus hijos, reúna a sus hijas, déjeles saber, en esta familia, a partir de hoy, diezmamos. ¿Y qué es diezmar? El 10% de lo que llega a esta casa es del Señor. Y lo ponemos, como dice Hebreos, en manos de hombres mortales, pero arriba uno de quien se da nombre de que vive. En esta casa, diezmamos. En esta familia, diezmamos. El otro día estábamos, mi esposa y yo en mi casa. Disculpe que utilice mi familia como ejemplo de algo bueno. Casi siempre la utilizo de algo malo. El otro día estábamos en mi casa almorzando y estábamos hablando de dinero en la familia. Y mi esposa dijo algo y yo dije algo y luego ella volvió a decir y luego yo volví a decir. Y no era un pleito. Y los chiquillos se volvieron y dijeron, qué evangélicada la que está sucediendo aquí. No se oye más que gracias a Dios, que Dios para arriba, que Dios para abajo, que Dios multiplica, que Dios prospera. Y yo dije, sí, pues será muy evangélico. Pues la absoluta verdad de lo que está sucediendo. En esta casa, diezmamos, ofrendamos, trabajamos y servimos. Y Dios paga abundantemente y sin reproche. Entre que los discípulos tenían aquellos pocos panes y aquellos pocos peces en sus manos. Y que ellos se multiplicaron. Primero pasaron por las manos de Jesús. Ahora, si usted cree que diezmamos de tontos y de tontas, si usted cree que esto es una manipulación, perfecto, no lo haga. Aténgase al gobierno a ver cómo le va. Aténgase al plan por proteger, a ver cómo le va. Perfecto, sigue usted adelante esperando la reactivación económica del país a manos de los políticos y las políticas que tenemos. A ver cómo le va. Dios diseñó un sistema que ha sido probado una y otra y otra vez a lo largo de miles de años. Es tan bueno que no ha necesitado un solo acondicionamiento, mejoría, a lo largo de miles de años. Yo creo que valía la pena probar y acertar. Primera, primera lección ahí. Ya no los vi nada contentos. Ya les había sacado unas risas, pero yo otra vez sí. Entonces tomó los cinco panes y dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Mire otra vez el mismo principio que le dije antes. Partió el pan y los repartió. Él fue de grupo en grupo. Partió el pan y ¿qué hizo? Se lo dio a sus discípulos. Iglesia linda, si nosotros queremos prosperar, tenemos que aprender que prosperamos para hacer un canal de bendición. El Señor ora por los panes, los bendice, los parte y se lo da a los discípulos. Y los discípulos se lo dan a la multitud. Si usted quiere prosperar, prosperar digo hacer plata ahora. Si usted quiere tener sacos de plata para llegar el lunes al jefe y decirle, chiva, chivita, viejo, desgraciado, agarre este trabajo. No va a pasar. Si usted quiere tener mucha plata para agarrar a la familia, reunirla y decirles, Dios me ha liberado de todos ustedes. No va a pasar. A esto le vamos a decir la ley de los motivos puros. El único motivo puro y el único motivo que Dios bendice para prosperar es para hacer un canal de bendición para otras personas. El único. Y otra vez me imagino a los discípulos gritando aquí, ¿cómo? Dios no tiene interés en que yo tenga finca. No. ¿Cómo? Dios no tiene interés en que yo me compre otra casa. No. Dios tiene interés en que usted tenga todo eso de carambola. Pero el objetivo principal del Señor al partir el pan es que nosotros le demos de comer a la multitud. Es que nosotros seamos un canal de bendición. Y si usted quiere ser un hombre, una mujer serio y seria con sus finanzas y con la bendición de Dios, empiecen lo poco para que Dios le pueda poner sobre lo mucho. Empiecen lo poco para que Dios le pueda poner sobre lo mucho. Si usted no diezma, no ofrenda, no bendice a nadie con lo que tiene ahora, tampoco lo va a hacer si tuviese más. Y por eso no va a tener más. Desde la perspectiva espiritual. Si usted no es generoso o generosa con lo que tiene ahora, no lo va a hacer nunca. Empiece ya, porque después es más difícil. Si sacar mil pesos de la bolsa para un niño o una niña que está en la calle, ¿le duele? Imagínese cuánto le dolería sacar el dinero de comprarle una casa a su hermano o a su hermana. ¡Ese es vagabundo que se le busque la vida! Si a usted le parece abusivo sacar cincuenta mil colones al mes de diezmos y ponerlos en la canasta o hacer una transferencia, imagínese cuándo Dios le va a dar a usted millones de millones para que pueda también a su vez sembrar millones. La respuesta es nunca, si no empieza ya. Jesús parte el pan, pero se lo da a los discípulos. Y los discípulos van de grupo en grupo repartiendo, con orden. Tampoco es que usted agarró este sermón y ahorita se va para la casa y saca toda la plata que tiene y sale a regalarla. No, con orden, con una estrategia, con una idea. Hay gente a la que se puede y se debe bendecir, hay gente a la que no se puede y no se debe ayudar. Lo que tengo debe ser bendecido antes de ser multiplicado. ¿Puede decir amén a eso? Lo que tengo debe ser ministrado antes de que pueda ser multiplicado. El texto no dice que Jesús partió el pan y que aquello empezó a multiplicarse y a multiplicarse. No, el texto dice que Jesús partió el pan y se lo dio a los discípulos. Todavía eran los mismos cinco panes. Todavía eran los mismos cinco panes. Y cuando ellos comenzaron a darlo, cuando ellos comenzaron a ministrarlo, cosas comenzaron a pasar. Como que no se bajaba la cantidad de pedazos de pan. Como que Pedro tuvo que hacerle señas a Judas, al otro, no al gacho, sino al tuanis, y darle un poco también para que repartiera a él. Como que Pedro tuvo que llamar a Andrés y sacar un poco de aquí, darle y repartir. Y cuanto más repartían, más se multiplicaba. Pero no se multiplicó en tanto no comenzaron a dar. Lo que haya echado de ofrenda vale eso que le acabo de decir. Lo otro se lo voy a dar gratis. No se va a multiplicar en tanto usted no empiece a ministrar. ¿Qué será? ¿Que hay una necesidad en la iglesia? ¿Que solo están hablando de eso? No. Pues necesidad siempre hay. Una iglesia de este tamaño siempre necesita cosas. Pero si hay algo que nos ha distinguido a nosotros a lo largo y ancho de este país, es que les enseñamos a ustedes a prosperar. Y hace tiempo no lo hacíamos. Quizá en una forma sistemática no lo hacíamos hace tiempo. De modo que el mayor afán es que se comience a multiplicar el pan en sus manos. En sus manos. Es en sus manos donde se multiplica el pan. Tercera cosa importante de este texto. Yo ahora me toca correr porque consumí mi tiempo en el resto del texto. Pero tercera cosa importante. Jesús multiplica. No aparece. Multiplica. No es que Jesús les dijo ok. Vean. Tírenme la manta aquí. Y cuando quiten la manta va a haber. No. Jesús les dice ¿Qué tienen? Vayan y lo traen. Y me lo dan. Y una vez que me lo han dado, yo lo bendigo, lo parto y se los devuelvo. Para que ustedes sean los que ministren. Jesús multiplica. No hace aparecer. Esto es trascendental. Jesús multiplica tu esfuerzo. No hace aparecer cosas. Jesús multiplica los recursos que vos pongas en sus manos. No hace aparecer. Multiplica. Jesús multiplica tu salud cuando vos te cuidas. Jesús multiplica tu esfuerzo cuando vos das. Jesús multiplica tu cariño cuando vos das. Jesús multiplica tus recursos, pero no los hace aparecer. Hay algo que vos tenés que poner. Actitud, dinero, esfuerzo, cariño, amor, tiempo. Escoja. Hay algo que vos tenés que poner. En cuarto lugar, para terminar esta mañana, el objetivo, ya se lo dije hace un rato, el objetivo es ser un canal de bendición. No ser un tacaño. No ser una tacaña. Pastor, es que yo sueño una casa bien grande y con piscina para echarme ahí en las tardes. Muy bien. Un sueño sano. Está bien. No hay problema con ese. Pero ese puede ser su objetivo secundario. ¿Recuerdan cuando había que hacer tesis? Objetivo principal y tres objetivos secundarios. Ese puede ser un objetivo secundario. Tener una casa grande, una casa bonita, un buen carro. Haber pagado sus deudas. Tener unos depósitos a plazo en algunas instituciones serias y buenas que le den un rédito adecuado para vivir de intereses. Eso está muy bien, pero eso es secundario. Lo principal es ser el canal de bendición para la gente que está sentada en grupos de 50 y en grupos de 100. Eso es lo principal. Eso es lo primario. Y si nosotros no ponemos eso de primero, no va a suceder. No va a suceder. Es que yo quiero ser mi propio jefe, ser mi propia jefa para estar en la casa y descansar. Eso está muy bien. Está muy bien. Ore por eso. Pero eso es secundario. Sería bueno que tenga todo ese tiempo para que bendiga el cuerpo de Cristo de alguna manera. Estaría muy bien que usted quiera estar en su casa todos los días de la semana sin necesidad de salir a trabajar. Pero que decida tener una célula en su casa, que decida venir a ayudar con la limpieza al auditorio. Estaría muy bien. El objetivo principal siempre debe ser ser un canal de bendición. Versículo 42. Y comieron todos y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas y de todo lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres. En medio de una región desértica, a punto de hacerse de noche, después de unas jornadas de un cansancio tremendo. Después de una rabieta de los discípulos. Definitivamente no era el mejor escenario para un milagro tan grande. Tal vez los días que estamos viviendo como país, como cuerpo de Cristo, como iglesia a nivel global. Tal vez los días que estamos viviendo como sujetos a las restricciones y a la pandemia y tantos negocios cerrados. Tal vez el miedo y el temor a enfermarnos o morir inclusive, que algunas personas tienen, hacen que estos no sean los momentos más promisorios. Para pensar en prosperar. Pero en medio de la situación más dura, más difícil, más desértica, más oscura, menos promisoria. El Señor le dice a los discípulos, dadles vosotros de comer. Ustedes pueden. Iglesia, yo quería despedirlos esta mañana diciéndole, ánimo, ustedes pueden. La paz de Cristo sea con ustedes. ¡Gracias!